Con sus luces multicolores en lo alto de su marquesina, como si fuese un teatro, el Café Tortoni es emblema de Buenos Aires, donde es refugio de bohemios y lugar infaltable para los turistas que visitan la capital argentina. Equidistante entre la Plaza de Mayo y el obelisco de la Avenida 9 de Julio, este sitio ha sido refugio de personajes como Carlos Gardel, quien incluso interpretó tangos en ese lugar, que es uno de los más antiguos de la ciudad, pues ya cuenta con 160 años de existencia. En su menú se ofrece no solo café, sino también empanadas, pizza y desde luego vinos del país y del extranjero. En el lugar hay testimonios de las visitas del poeta español Federico García Lorca. Los más asiduos aseguran que fue el lugar preferido de literatos como Jorge Luis Borges y Cortázar. Ahora predominan los turistas que hacen filas para conocer este lugar histórico, donde también pueden disfrutar algunas noches de tango. La Avenida de Mayo, no lejos de la Casa Rosada, es el lugar donde se encuentra este café, que sigue siendo un símbolo de la ciudad capital. Con información e imágenes de Alejandro Ramos, Notimex.